Y nos vamos ahora para cerrar nuestro programa al Polideportivo de Dorrego de Navarro donde el Club Lacera jugaba la semifinal de vuelta ante el conjunto celeste, ante el local, el dueño de casa recordando que el Albi había empatado sobre la hora en la última pelota del partido recuerdan con ese gol de Elías Martínez 3 minutos de partido y llegaba esta jugada la presión en la salida de Dorrego por parte de las Heras Adrián Duré terminaba enganchando y de zurda metiendo ese remate seco abajo fíjense, inatajable para el arquero de Dorrego y las Heras que empezaba de la mejor manera esta semifinal de vuelta, 3 minutos de juego y ya estaba 1 a 0 arriba en el marcador el conjunto dirigido por Elías Cambra que alineó a Renzo Córdoba, Pablo Canelli, Matías Cambra y Pablo Fredes, Martín Fernández, Lucas Ochoa, Chicho Cermatén y Elías Martínez, Adrián Duré y el Pitu Cairo en la delantera del conjunto herense que realmente iba a tener una jornada muy pero muy interesante en esa primera mitad, más allá de lo que veíamos se fueron expulsados Matías Cambra y el mono Carrizo en Dorrego un patadón de Cambra que luego terminó en un tumulto y en la expulsión también del jugador de Dorrego que terminó agrediendo, dándole un empujón a Elías Cambra al técnico del Club Las Heras más allá de eso y de que Martín Fernández pasó a jugar en la última línea Las Heras tuvo que, bueno soportar los embates de Dorrego fueron dos jugadas claras una al palo, otra al travesaño pero no mucho más que eso en la segunda mitad iba a seguir el equipo visitante intentando pero Las Heras se iba a saber defender Ezequiel Balsechi fue el arquero de Dorrego Facundo Zarza, el mono Carrizo Federico Morra y Diego Muche en la última línea Juan Sánchez, Damián Cáceres Federico Mussis en el mediocampo Franco César, Facundo Cuello y Martín Narciso el equipo que contó en el banco de suplentes con el herense Carlos Peola entrenador de primera división también de Dorrego el que veía la roja era Martín Fernández uno de los mejores jugadores que tuvo Las Heras hasta el momento de la expulsión también Federico Morra en el conjunto de Navarro por protestar terminaba viendo la tarjeta roja el conjunto de Dorrego que era esto mucho ímpetu pero realmente pocas ocasiones de gol Matías César que ingresó realmente muy bien párrafo aparte para los dos delanteros jóvenes que tiene el Club Las Heras Adrián Duré que jugó de arranque y confirmó lo que venía haciendo en la cuarta división donde fue goleador en los últimos torneos bueno no le pesó la presión no sólo hizo el gol sino que terminó pidiendo la pelota aguantándola contra el córner realmente un muy buen partido en su lugar ya extenuado Duré entró Matías César que hizo realmente muy pero muy bien las cosas que iba a tener esta chance de derecha Valsechi que da rebote está el gol de Chichos Hermatén no bien Valsechi abajo otra vez Hermatén de nuevo gana Valsechi otra vez César otra vez el arquero la vamos a ver de vuelta porque fue una jugada increíble primero es cierto da el rebote para el medio pero después se recompone primero antes Hermatén que recupera la pelota y de media vuelta remata da otro rebote al medio pero lo atora muy rápidamente a Matías César para sostener hasta el momento la ilusión de Dorrego recordamos que si el conjunto de Navarro empataba había definición desde el punto de penal Isaías Mujica que ya estaba en el campo de juego reemplazando a Pablo Canelli con alguna molestia física bien nuevamente Jean Guzmán de un muy buen partido tuvo que aparecer en dos o tres oportunidades y lo hizo realmente muy pero muy bien iba a tener esta también Matías César después de una buena trepada de Pelucita Martínez que hizo un desgaste impresionante y va a llegar una de las jugadas claves porque la pelota le va a quedar a clavellino el 5 que la va a abrir hacia la derecha la pelota va a recalar después de este mal remate otra vez en clavellino que mete ese remate de derecha y excelente el arquero del Albi para quedarse podemos decir con la clasificación porque estábamos prácticamente en tiempo cumplido miren qué lindo que venía ese remate muy bien ubicado Guzmán para ponerle las manos mandarla al córner y después la completaba atenasando ese balón y en una de las últimas jugadas del partido iba a llegar esta trepada por el sector izquierdo de Renzo Córdoba que le quedó aire para la contra desarmado Dorrego y de esa manera marcó el conjunto Albi de esa manera Las Heras puso el 2 a 0 y se clasificó para la final de la Liga Lovense de Fútbol en reserva va a tener que enfrentar también a Independiente de Monte el mismo rival que la segunda Independiente de Monte también llegó a la final en primera le ganó a Dorrego y clasificó a la final la... el partido de ida mientras vemos festejar al equipo herense será precisamente este domingo en el estadio del partido de junio contento por el grupo por suerte pude sumar ya que no pude jugar ningún partido en primera de la temporada anterior y bueno vamos a dar una alegría para el club el rival juega muy bien al fútbol supimos mantener siempre la cordura y bueno por suerte mantenimos el 1 a 0 hasta que bueno después lo liquidamos bueno lo podrían haber liquidado antes el arquero sacó ahí tres pelotas increíbles también la verdad que tapó tres en una jugada y bueno por suerte nos bajamos los brazos y seguimos para adelante una lástima por tener dos jugadores expulsados que suman un montón para el grupo pero bueno hay que hay que seguir con la cabeza en alto y vamos a jugar a la final gracias a Dios busqué el gol busqué el gol nunca se me dio y bueno por el primer gol la segunda final la primera bueno no se nos dio ahora vamos por la segunda un grupo unido siempre vamos a dar todo en la cancha todo hasta morir muy contento con los jugadores con las ganas con la actitud nada fue un sabor redondo me parece que las cosas salieron para nuestro lado me preocupa la primera porque un favor al límite como a veces se juega de fútbol después me parece que los de afuera hicimos las cosas más mal tanto el banco suplente de ellos como el banco suplente de nosotros y me parece que nosotros los grandes tenemos que estar un poquito más centrados que los pibes que están adentro pero bueno la segunda es doble amarilla me parece también el cansancio mucho tiempo con un nombre menos después bueno con dos se complica Martín es es un hincha de club acera de siempre y cada vez que entra a la cancha demuestra que que los colores lo llevan a sangre y da un poquito más como la segunda amarilla me parece que jugamos un partido de hombres como teníamos que jugarlo nosotros por ahí sin tantos libros sin tanta tratamos de analizar los partidos ver por donde podemos andar mejor volvimos a cambiar el esquema volvimos a jugar un 4-4-2 más allá que por ahí en la lista te dije y después hicimos dos puntas claro porque Pipa nos hacía de media punta y a veces nos quedaba muy solo Pito arriba hoy con dos puntas pudimos lastimar un poco más y a los pibes quedaron el rodaje Adrián la rompió Matías César entró solo arriba hizo lo que quiso eso también es importante yo también creo que a los pibes hay que darle lugar en estos momentos donde el grupo va ganando tal vez en principio del campeonato nos equivocamos un poco apostando por muchos pibes y nos dimos cuenta que llevaban tres fechas habíamos ganado un segundo partido perdió dos venimos acá la segunda fecha perdimos 3 a 0 bien perdido y dijimos bueno no lastimemos a los pibes cuidémoslo hagamos unos cargos lo que nos tenemos que hacer cargo y después cuando las cosas vayan mejor van a salir eso es un grupo de jugadores increíbles y además les sumamos a Pelusa y a Chicho que son cracks nada ojalá se nos dé a veces están finitos todos perdimos por penales la última que dirigí yo en tercera lo mismo pasó en primera es finito por ahí hay que hacer un poco de autocrítica y aprender de aquellas finales que perdimos y bueno vamos a tratar de mostrarlo en la gancho